Música Bien amigos de Hoyacá, nuestro equipo de San Luisando TV se encuentra dispuesto a iniciar las grabaciones para nuestro corto documental para el Festival Escolar Audiovisual. Los invitamos a que nos acompañen en esta grandiosa aventura. Asistimos a la Casa de la Cultura Tomás Villamil allí encontrada en la biblioteca e encontramos información sobre la historia de Garagóa. Con la información empezamos a armar el guión con ayuda del profe Freddy. Música Se nos hizo una capacitación técnica para el posterior guión. Tiene que ver con absolutamente todo esto. ¿Por qué? Además de una capacitación actoral en la Casa de la Cultura. Música Y posteriormente iniciamos con nuestro corto documental. Yo conozco Google Maps. Acción. Hoy quiero hablarles de una nueva herramienta. Durante esa época, los ejércitos que iban conformando. Grabando. Acción. Posteriormente hicimos grabación en el campo. Pero, pero, yo todavía no me sé bien. La presión. Compatriotas y amigos. Hemos tomado la resolución gloriosa de ser libres y no estar sujetos a la... Ordenes, mediante el presente auto del 29 de octubre de 1600.000, fusionar... Viene por los otros. Eso es la penulta de terror. Compañeros. Ha llegado el rumor de que nuestras tabezas quieren rodar por estos valles. ¡Fullamos! Luego, grabamos en la Casa de la Cultura, Julio Roberto Gómez. El guión, acá se... Ah, no le toca a ella. No le toca a ella. Acá le toca a ella. Sigas con el cabecito. ¿Cuál va a marcar? ¿Cuál va a mandar la escena? Cámara 1. Grabando. Cámara 2. Grabando. Sonido. Grabando. Acción. Sonido. Grabando. Acción. Acción. Sus protagonistas fueron las mentes más ilustradas y brillantes, como el español José Celestino Mutis en calidad de médico. Llega de España en 1760. ...las cuales aprobaban y financiaban dichas... Hicimos las grabaciones en off de las docentes de la clase. ...un ovidor de la Red de la Audiencia, fundada en mi 500... Luego comenzamos la edición de nuestro corto documental. Al tener todo concluido, subimos nuestro corto documental a las diferentes plataformas digitales. ...como YouTube, Facebook, Twitter y a nuestra plataforma institucional. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!